Bueno, ahí las dos versiones oficiales. Aquí la realidad. Todo esto que ven está por encima de esta cifra, que es el cero, porque todo es subida. Dicen ellos, baja la inflación. No, no baja, sigue subiendo. Sube a menor ritmo que antes. Pero cuidado, esto cronológicamente sería, ¿cuánto hemos subido en un año? 8,40 y pico, ¿verdad? ¡Prum! Y el siguiente, ¿cuándo subimos? Pues vamos a subir un 5, un 6. Sube desde el 8. Es decir, la subida real de los precios que no bajan sería no de un 5, sino desde el acumulado de los dos años hasta abajo. Eso es lo que están ustedes notando en su poder adquisitivo. Por eso ese poder adquisitivo, por eso esas nóminas no dan para nada. Porque entre esto y la subida de impuestos, 54 subidas de impuestos, 17 subidas de cotizaciones sociales, nos han dejado unos agujeros en los bolsillos que euro que entra, euro que se cae. Pero atención a esto. Esta línea que ven naranja es la inflación subyacente. La inflación subyacente recoge determinados tipos de productos que, oh qué casualidad, son los básicos en cualquier economía doméstica muy básica. A medida que vas perdiendo poder adquisitivo, te vas quedando en esos. ¿Vale? Bien. La inflación subyacente ya ha superado en su crecimiento la inflación normal. ¿Y cuáles son los principales componentes? Agárrense que vienen curvas. ¿Qué es lo que más está subiendo? Leche y huevos, más de un 30%. Más de un 30% de su vida. Azúcar, más de un 50%. La media de los alimentos está en un 15,7% de su vida. Y mientras nos anuncia una mini, mini, mini rebajilli del IVA solo para algunos productos donde no está la carne, el pescado, los alimentos elaborados, etcétera. Donde no está todo eso. Y eso es lo que nos anuncia Pedro Sánchez. Frente a esta barbaridad. Dicen, no, estén ustedes tranquilos y contentos. Que ya han dejado de subir. Sí, seguro. Lo vemos.